Escobido Escobido, cuide Dios en el amado En lugares celestiales su protección me dio Antes de la creación el tan rechó Por su santa voluntad Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará Y la fuerza de este mundo no me podrá dañar Y voy ando en esta vida con seguridad Porque me escogió mi Dios Me escogió para la manza de su gloria Y se entornen las alturas con Cristo mi Señor Grande fue la admiración al ver su gracia Cuando me escogió mi Dios Y se entornen las alturas con Cristo mi Señor Sé yo que el Espíritu me ha dado Cuando mi confianza tuve es solo en mi salvador Sé yo que el Señor me dio por vida eterna Cuando me escogió mi Dios Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará Y la fuerza de este mundo no me podrá dañar Y voy ando en esta vida con seguridad Porque me escogió mi Dios Y voy ando en esta vida con seguridad Porque me escogió mi Dios Amén